Escucha esta oración al Cristo Jesús y un milagro te sorprenderá oración poderosa al Cristo Rey Te aconsejo que veas el video hasta el final para que el Cristo Rey pueda escuchar tus ruegos y así complacer tus peticiones De esa manera habrá un cambio en tu vida y vuelva a reinar la felicidad en tu hogar Rey de los cielos y de la tierra, Rey de amor, justicia, Rey de vida y paz Rey de nuestros corazones, Rey de mi corazón, Rey de todos los corazones existentes y extinguidos Te adoro como mi Dios y mi único soberano Señor Te pido desde lo más profundo de mi ser Me ayudes a aminorar mis tristezas y aflicciones Dame tus fuerzas cuando me veas desfallecer Auxílame para que llegue a mi vida todo lo bueno Y aleja todo lo que me causa desasosiego Para que consiga el equilibrio que tanto preciso Oh Cristo Jesús, Rey universal Te amo por ser mi amigo y hermano Y te proclamo por ser mi salvador y redentor Tuyo soy y tuyo por siempre quiero ser Abre mis ojos, mi corazón y mis manos Para que sepa honrarte como mi único Rey y Señor Hoy humildemente postrado delante de tu imagen Y confiando en las veces que yo decir tu nombre Te doy gracias todos los días Que me has dado tu auxilio Te ruego, hagas posibles mis deseos Consigue que llegue hasta mi Ahora que la desesperación me invade La misericordia del amado y buen Padre Dios Para que logre superar mis grandes problemas Y salga con bien de mis necesidades Tú que eres poderoso, mediador con Dios Padre Ruega para que me envíe pronto alivio En esta tan difícil situación Que me tiene agobiado Y por mí mismo no puedo ni ser solucionada Hacer aquí su petición con mucha fe Mi amadísimo Jesús Redentor del género humano Jesús magnánimo y generoso Que siempre estás presente entre nosotros Te ruego interceda Para que el Altísimo Que es eterno, todopoderoso y amable Sea quien me dé su asistencia una vez más Para que puedan mejorar mis actuales preocupaciones Y consigue la paz y tranquilidad que tanto deseo Que tus ángeles lleguen a mí y sean mis guardianes Y me acompañen en mi duro caminar Y tú, mi buen Jesús Mi amado Jesús Quédate a mi lado Que tu presencia Sea la suave luz que necesito Para que la oscuridad Y la desesperación Se alejen de mí Que tu amor me envuelva Para que pueda respirar Que tu justicia Aleje todo mal Y maldad a mi alrededor Y que tu verdad Sea la que guíe mis pasos Bendice la vida de mis seres queridos Bendice mi vida Bendice mi hogar Mi trabajo Y mis actividades Abre tus divinos brazos Y danos refugios en ellos Protégenos Amparanos Condúcenos Que tus manos siempre abiertas No se aparten de nosotros Y que por tu bondad Y dulce auxilio Encontremos seguridad Y alivio Ante toda adversidad Y a mí Mi Señor y mi Rey Permíteme Seguir tu ejemplo Sé la semilla De tus frutos buenos De amor Y así pueda servir A mis hermanos Los más necesitados Gracias Cristo Jesús Porque me ama Y porque te amo Y que eres Cristo Por los siglos de los siglos Amén Rezar tres padres nuestros Tres ave maría Y tres gloria Hacer la oración Y los rezos Por tres días seguidos Gracias por visitar Oraciones a santo Si te gustó el video Regálame un me gusta Te invito a que lo compartas Con tus familiares y amigos No olvides de tocar la campanita Para que recibas mis nuevos videos Recuerda de suscribirte a mi canal Para seguir creciendo Muchas gracias Recibe la bendición de Dios Gracias por ver el video